Si nos gustaría saber, en el ámbito, bueno, desde luego está claro que la justicia necesita en general más medios y para que se funcione como un verdadero servicio público hace falta dotarla de muchos más medios de los que se las dota actualmente, pero desde nuestro grupo creemos indispensable, antes de realizar esta dotación, hacer una auditoría pública independiente que evalúe dónde están las faltas en el sistema judicial y dónde deberían de asignarse más medios y en este sentido querría preguntarle su opinión, así como la falta de equipos psicosociales y en concreto de intérpretes. Una compañera ha hablado del tema de dentro de las lenguas del Estado, pero yo me estoy refiriendo sobre todo a los intérpretes de lenguas extranjeras, que nos llegan muchas quejas desde diferentes operadores jurídicos de la falta de estos. Por otro lado, también me gustaría preguntarle efectivamente sobre la alternativa que propondrían ustedes para el tema de las cláusulas suelo. Ha dicho usted también que necesitaríamos articular sistemas de mediación. Entonces, querría preguntarle también cómo articularía y potenciaría sistemas de mediación, ya sea civil y penal, y en concreto, qué opinión tienen sobre la justicia restaurativa. Y, por último, ya le han preguntado también desde Ciudadanos, pero es una pregunta que todos queremos hacerle, qué opinan ustedes de pasar la investigación ahora mismo a la Fiscalía, sobre todo en las condiciones actuales, porque nosotros creemos que en este momento en el cual se pone en tela de juicio la autonomía de la Fiscalía, habría que hacer reformas previas. Y, en este sentido, ¿qué reformas creen ustedes que habría que hacer sobre el Estatuto Fiscal, en concreto sobre la designación del Fiscal General del Estado? Muchas gracias.